En un sitio para contestar, a mí me que preguntan qué sería, yo no he probado. A mi corazón, pues a la paz, a por mi pecho, a mirar el amor, que está quemando así un desviado de mi corazón. Ya venías, qué más sé, yo no tengo nada de su risa, y qué gusta de hacer. A mi corazón, pues a la paz, 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 a la Todo lo que soy, soy un sagrado y no confiar De un jurado y a los días que pasé Yo no tengo la respuesta, no creo que usted y usted Yo no tengo la respuesta, no creo que usted Yo no tengo la respuesta